Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la tarde de este miércoles 24 de julio de 2024. Detención judicial para Gilbert Reyes acusado de triple asesinato. Honduras suma 51 extraditados con entrega de Edgardo René Velásquez y Mario Rodolfo Mejía. Directora del Seguro Social anuncia inversión en infraestructura con fondos liberados por el Congreso Nacional. Luis Zelaya querella al jefe de la bancada liberal por calumnia y difamación. En el campo internacional, hallan 10 cuerpos de migrantes que murieron ahogados en una zona del Caribe en Panamá. Estados Unidos sitúa la lucha contra el fentanilo como el asunto más vital para la seguridad. En deportes, Argentina cae ante Marruecos en un final surrealista. España salva su debut con los Juegos Olímpicos de París con lo justo. Es todo por ahora, sigan informándose en proceso.hn y esperen nuestro siguiente resumen informativo. Hasta entonces.